podrán entrar, tienen que ser muy disciplinados, evitar estar tocándose dentro del laboratorio, el desorden, para que esto pueda funcionar. Bueno, mañana pues igual los que no puedan ir al laboratorio, porque no son todos, se conectan a las 7 normal, la idea es, pues lo que se me ocurre a mí es dar la clase en vivo, o sea, tener la plataforma conectada al momento de que pues les voy mostrando qué hacen sus compañeros, para que los que estén tras el monitor puedan observar lo que estamos haciendo en el laboratorio. No se me ocurre otra forma para que todos pues podamos estar en la misma actividad. Si alguien tiene una mejor idea, escucho sugerencias, igual como les digo, mañana sobre las marchas que vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, si a alguien se le ocurre una idea de aquí a mañana, pues bienvenida, y yo les escucho para ver si podemos implementar otras estrategias. Entonces, bueno chicos, las niñas que les toca pseudomonas. Doctora, qué pena interrumpirla. Nosotros para mañana se supone que teníamos programado un quiz en la práctica. ¿Cómo va a hacer eso? Sí, cierto. Bueno, los que están en el monitor lo hacen por Canva, y los que están en el laboratorio lo hacen en físico. Puede ser. O programo una hora que todos lo puedan hacer a través de la plataforma. La verdad no me acordaba ni del quiz. Gracias. Ustedes estudien y prepárense, que pues yo mañana les digo, bueno, vamos a hacer el quiz, y ya miramos cómo lo hacemos. Pero mañana hacemos el quiz. No sé si lo hacemos en físico, los que estemos allá, y en virtual los que están detrás del monitor, o lo hacemos todos por Canva normal, como lo venimos haciendo, que creo que sí es que lo vamos a hacer. Yo trataré, pues, de colocar unas horas para que todos lo puedan hacer por medio de la plataforma. Los que salen a las 8, se los programo a las 9, que ya estén en la casa. Los que salen a las 9 y media, se los programo a las 10 y X. Así, así lo voy a hacer. ¿Alguna pregunta más? Bueno, mañana lo que vamos a hacer es la práctica de técnicas bacteriológicas básicas y obtención de cultivos puros. Recuerden que esta programación yo se la subí al inicio del semestre. En el primer módulo está esta programación de las clases presenciales. Entonces, esa sería la práctica que vamos a realizar mañana ya. Técnicas bacteriológicas básicas y obtención de cultivos puros. Ya la vimos en teoría, les mostré videíto, tienen una presentación, pero mañana, pues, vamos a hacerlo. Entonces, para que no vayan perdidos, lean nuevamente el manual, miren la presentación, recuerden, retomen conceptos. Y, bueno, mañana, pues, por lo menos lograré verles las caras a algunos, conocerlos, identificarlos. Y, bueno, ahí vamos. Bueno, chicas, ahora sí. Las niñas de Pseudomonas. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, por sí, claro. Ok. Bueno, buenos días. El día de hoy les vamos a poner sobre las Pseudomonas. Mi grupo está conformado por Mariela Zapateiro, la Recharris y mi persona. ¿Entra? ¿Entra? Bueno. Hablando en términos generales, las Pseudomonas son vacilos, remnegativos, móviles y alobios. Algunos de estos, los cuales producen también pigmentos hidrosolubles. Y hay que tener en cuenta que las Pseudomonas también tienen una amplia distribución en el suelo, en el agua, las plantas y los animales. Ahora, en un contexto más generalizado, tenemos que la Pseudomonas aeruginosa ha emergido como uno de los más importantes patógenos intrahospitalarios causantes de infecciones graves. También tiene una amplia distribución en la naturaleza y suele estar presente en medios húmedos en los hospitales. Esta causa enfermedades con personas con defensas anormales. Bueno. Ahora, con respecto a la morfología e identificación, Pseudomonas es móvil, también tiene forma de bastón, mide casi 0.6 a 2 micras. Algunas de estas cepas producen hemólisis y estas pueden producir también diferentes tipos de pigmentos, entre los cuales están el pigmento azulado no fluorescente, llamado piocianina, el pigmento fluorescente verdoso, llamado pioverdina, el pigmento rojo oscuro, llamado piorruina, y el pigmento negro, pio melanina. Aquí se presentan en los cultivos en bacterias individuales, en pares o en cadenas cortas. Y a veces no está claro si los tipos de colonias de piovinosa se representan en diferentes cepas de estas o si son variantes de esta misma cepa. Bueno. Con respecto a las características del crecimiento, piovinosa se multiplica bien a una temperatura de 37 a 42 grados centígrados y su crecimiento óptimo sería a 42 grados centígrados. ¿Qué pasa aquí? Esto lo que va a hacer es ayudar a distinguirla de otras especies de pseudomonas, más que todo en el grupo fluorescente. Es oxidasa positiva, también lo que quiere decir que por medio de oxígeno produce su energía y no fermenta carbohidratos, pero muchas cepas de estas oxidan la glucosa. Bueno. Hablando sobre la estructura antigénica y las toxinas, con respecto a los componentes estructurales, tenemos el pili, la cápsula, el glopolisacaride y la piocenina. El pili, este es el que va a ayudar a la adherencia a la célula, produce neuraminidasa y elimina los residuos de ácido ciónico. Con respecto a la cápsula, sabemos que los microorganismos con cápsula son difíciles de fagocitar, son más resistentes. Y aquí se encarga la cápsula de la adherencia antifagocítica, inhibe la acción bactericida de los antibióticos, por eso es que estos microorganismos son un poco resistentes, de hecho, bueno, de hecho sí, bastante, y suprime la actividad de los neutrófilos y linfocitos. Con respecto al glopolisacárido, se encarga de la actividad de andotoxina, la piocenina, aquí se producen formas tóxicas del oxígeno, y altera la función ciliar y aumenta la liberación de interleuquina, ocho, o fiequilina. Con respecto al glopolisacárido, este desempeña un proyecto, pues en la producción de la fiebre, del choque, oliguria, la eucocitosis, e incluso la deucopenia. Este va a intervenir en la coagulación intravascular, y también el síndrome de la dificultad respiratoria de adulto. Bueno, con respecto a las toxinas y enzimas, tenemos varias toxinas y enzimas. Entre esas está la exotoxina A, que esta se va a encargar de inhibir la síntesis de proteínas, va a alterar la síntesis proteica, produce dermatonecrosis, daño tisolar, y esta es una enzima inmunodepresora. Con respecto a la exotoxina S, también es inmunodepresora, e inhibe la síntesis de proteínas. Bueno, en la elastasa, tenemos dos, las A y las B, y estas van a degradar la elastina, van a causar la lesión vascular y tisular, y estas van a destruir, o van a intervenir en la destrucción de los tejidos, y degradar el complemento. Con respecto a la proteasa alcalina, aquí va a haber destrucción tisular, inactivación de la inmunoglobulina G, los neutrófilos, y van a inactivar el intercambio, pero bueno, la fosfolipasa C, es una hemolicina termolábil, y facilita la destrucción tisular, degradar los lípidos, y la lecitina. El reamnolípido, este interviene en la hemolicina termoestable, y altera los tejidos, e inhibe la actividad ciliar del pulmón, y las exoenzimas, la S y la T, facilitan la diseminación de las bacterias, la invasión tisular, y la necrosis. Bueno, con respecto a la patogenia, tenemos que la peruginosa es patógena simplemente y solo, cuando se introduce en las zonas desprovistas, de defensas anormales. Esto quiere decir, cuando hay disolución de la continuidad de las mucosas de la piel, por la desendireta del tejido. Sabemos que las heridas, sobre todo las que están mayormente expuestas, son propensas a albergar pseudomonas, cuando también se utilizan catéteres intravenosos, o sondas urinarias, que están en mal estado, de hecho son mal manipulados, y cuando hay neutropeña, así como en el caso de la quimioterapia antineplástica. Aquí, la bacteria se va a adherir a las mucosas, o a la piel, y las colonizan, como lo dije anteriormente, y se va a producir una invasión local, y enfermedad sistémica. Estos procesos van a ser favorecidos por las fibras de estas, las enzimas y las toxinas, que también mencioné anteriormente. Bueno, ahora, con respecto a las manifestaciones clínicas, la peruginosa produce infección en heridas y quemaduras, estas originan un pus de color verde azuloso, meningitis, que se produce por función lumbar, que se produce por función lumbar, foliculitis, foliculitis, que aquí cuando los poros están un poco abiertos, las pseudomonas, se pueden alojar aquí y producir las infecciones en la piel, las infecciones urinarias cuando se introducen catéteres e instrumentos, o en soluciones de irrigación que están mal manipulados, neumonía necrosante, que es producida por los respiradores también contaminados, otitis externa leve y otitis externa invasiva. En la leve, esta se va a dar más que todos los nadadores, y la invasiva, esta es más que todo maligna en pacientes diabéticos. Va a haber también infección ocular, que aquí puede desencadenarse pues una destrucción rápida del ojo, y también es más frecuente después de lesiones o procedimientos quirúrgicos. También otras personas que son propensas a sufrir infecciones oculares, son las personas que utilizan lentes de contacto, la mala manipulación de esto puede producir infecciones por pseudomonas. Bueno, y en el caso de los lactantes o de las personas debilitadas, invade la circulación sanguínea y se produce sepsis mortal. Aquí suele ocurrir en pacientes con leucemia o linfoma que han recibido radioterapia, y también en el caso pues de pacientes que poseen quemaduras graves. Gracias. Gracias. Hay tres tipos de pruebas o las muestras Muestra. ¿Qué método se ve en un tren? ¿Cómo están? Perdón, ustedes pueden ver las diapositivas. Sí. Pero se le escucha mi intercortado al compañero. Ok. Hola, papalito, ¿cómo va? ¿Qué, Anche? Escucha. Ahí, Tawin. Sí. ¿Se escucha? Sí, Larry. Sí, ese es el punto. La orina. También otra sección. Esto según la infección. En esta prueba suelen observarse vacilos gran negativos. No hay características morfológicas o estructurales específicas que distingan a la pseudo-moda de vacilos intestinales. Y, por último, el cultivo. Aquí, básicamente, lo que se hace es colocar en placas con la sangre. Pero pueden utilizarse medios diferenciales para el cultivo de vacilos intestinales grandes. Es importante resaltar que esta es la prueba específica de una infección por pseudomonas. ¿A cuál es un tipo de pseudomonas? Resistencia a la inmunidad. Infecciones por bacterias patógenas, por decirlo así, está determinado por los factores que son la capacidad de adaptación. Las pseudomonas presentan varios mecanismos de resistencia, incluyendo una gran variedad de enzimas que modifican a los antimicrobianos, como, por ejemplo, la beta-alactamasa y enzimas modificadoras de aminoglucosidos. Entonces, como bien sabemos, los flamenos que modifican una especie de permeabilidad, ante los microbianos. Lo que se hace, finalmente, es expulsar a esto fuera de la vacuna. Entonces, el tratamiento. Generalmente, las infecciones clínicamente importantes por este tipo de pseudomonas no deben ser tratadas con un solo fármaco. La tasa de éxito disminuye drásticamente con tal tratamiento. Y las bacterias pueden presentar rápidamente resistencia cuando se utilizan marcos individuales. Entonces, este tipo de pseudomonas es naturalmente resistente a una gran cantidad de antibióticos. Por ejemplo, la penicilina. Para observar el tratamiento acorde a los antibiogramas, como vemos en la diapositiva, serían los aminoglucosidos, las aminoglucosidos, la borina, 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 la borina y la borina. Aguantamos. Adelante. Epidemiología, prevalencia y control. La periuginosa es principalmente un microorganismo patógeno intrahospitalario. Y los métodos de control de la infección son similares a los otros patógenos intrahospitalarios. Puesto que las pseudomonas se reproducen en medios húmedos, deben prestarse especial atención en las zonas húmedas. Ya sea el lavado, calentadores de agua, la regadera, las tinas de agua caliente y las tinas de agua caliente. Para fines epidemiológicos, las cepas se pueden tipificar utilizando técnicas de tipificación molecular. También tenemos otras pseudomonas. André, pasa. Pueden ver las diapositivas. Gorda, espérate que yo... Ah, sí, ya. Bueno, como estaba diciendo, también tenemos otras pseudomonas, como la burcodelia pseudomali, la burcodelia malei y la estenotrofomona malpofilia. En el caso de la burcodelia pseudomali, ella forma colonias que varían desde las mucoides y lisas hasta las irregulares y de color crema naranja. Estas oxidan glucosa, lactosa y otros carbohidratos. Ella produce una enfermedad llamada melioidoido... Perdón, melio o idiosis en el ser humano, la cual esta infección en los humanos es ocasionada por la contaminación de las abrasiones en la piel y posiblemente por la ingestión o la inhalación de estas bacterias. La burcodelia malei, a diferencia de las otras pseudomonas, esta es una pseudomona inmóvil y no es pigmentada. Esta produce una enfermedad llamada muermo, que da en los caballos, mulas, asnos, pero que también es transmitible a los humanos. Esta infección en los humanos puede ser mortal y suele comenzar con una úlcera en la piel o en las mocosas, que se acompaña con una linfangitis o una septicemia. Cuando inhalamos este microorganismo, se puede encadenar en una neumonía primaria. También tenemos la estenotrofomona hematrofilia, que ya suele ser susceptible al trimetropin, sulfametatoxazol y a la ticarlina, con ácido clavulánico. Y además es resistente a otros microorganismos, a otros microbianos frecuentes, como lo son las cefalosporinas, los aminoglucócidos, el imipenem y las quinolonas. Bueno, en el caso clínico, el caso clínico que nosotros escogimos fueron foliculitis por pseudomonas. Aquí se presenta una paciente femenina de 51 años, el cual su motivo de consulta fue por seis lesiones papulopustulosas en la zona hipobástrica a nivel inquinal de 24 horas de evolución. Estas eran puriginosas y de distribución lineal. Dada las lesiones y además que la paciente estuvo dando un paseo por una ribera donde había un río, obviamente, en un medio rural, se etiquetan las picaduras ya sean de mosquito o de pulga. Por lo tanto, se hace un tratamiento inicial con pomada de corticoide y desinfección local. A los 15 días, la paciente vuelve a urgencias y se observa que las lesiones anteriores están en proceso de cicatrización. Además, aparecieron nuevas lesiones del palpulopustulosas en la zona perineal, inguinal y en los glúteos. Por lo tanto, se añada al tratamiento inicial un antihistaminico oral, que en este caso fue la evastina de 20 miligramos. Y nada más se recomendó extremar el que higiene en el hogar y evitar la exposición a zonas húmedas. El paciente consultó nuevamente por qué las lesiones ya estaban en proceso de cicatrización, pero han aparecido otras lesiones de forma generalizada en el abdomen y en las raíces de los miembros inferiores y superiores. Aquí pueden ver cómo eran las lesiones en la piel. Y bueno, luego de esto, el paciente en ningún momento presentó fiebre ni afección a su estado general, pero ya tenía una persistencia en el cuadro clínico. Y además había tomado todas las medidas necesarias que le habían recomendado. Entonces, fue derivada a urgencias de sus referencias para ser valorada por un dermatólogo. En esta visita, el dermatólogo establece un diagnóstico diferencial entre prúrrigo, picaduras y foliculitis. Por lo que se recomienda ser tratada por dipropinato de betametasona y sulfato de gentamicida y ácido fucídico. Fucídico, perdón. A los pocos días, la paciente vuelve a acudir al centro de salud, donde se aprecia que las lesiones anteriores que tenía habían mejorado, pero volvieron a aparecer otras lesiones. Por lo tanto, se realiza un frotis de las lesiones para ver qué tipo de bacteria tenía y dio positivo para su domona aeruginosa. Aquí, con este diagnóstico, se le recomienda tratar las lesiones con clorefdicina durante el día y con peroxido de benzolino durante la noche. Ante la presencia de estas pústulas, se vuelve a realizar otro frotis para ver las lesiones, para evaluar las lesiones. También se hizo principalmente para ver qué bacterias, si había otro tipo de bacterias en estas lesiones y para ver el origen de esta bacteria. Pero apenas dio positivo para la presencia de pseudomonas. Por lo tanto, se prescribió el ciprofloxacino 500 miligramos cada dos horas durante 10 días, obteniéndose la remisión completa de las lesiones. Con respecto al origen de la bacteria, no se pudo determinar. Gracias. Bueno, un par de sugerencias antes de que compartan la presentación en Canvas. En la diapositiva del tratamiento, corregir el nombre científico de la pseudomona originosa, que está mal escrito. En otras pseudomonas, todos los nombres están mal escritos. Por favor, deben de seguir la nomenclatura para nombres científicos, que ya se las he recordado varias veces. Primera letra en mayúscula del primer nombre, el segundo todo minúsculo, en formato cursivo o subrayado. Y en la diapositiva de diagnóstico, colocarle la tilde. Revisen la tilde, que tienen varias palabras sin tildar. Bueno, seguimos entonces con el grupo de Asinetobacter. Daniela y Andrea. Y luego sigue el grupo de, del género Vibrios, María Angélica y Luis Felipe. Gracias. ¿Se está compartiendo la pantalla? No. 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 Estoy teniendo problemas para compartir pantalla, no me dejan. Entonces, que lo intente su compañera. Un momento, profe, ya voy a intentar. Gracias. 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 las diapositivas, amigas, ¿sí? Sí. O sea, si te permite pasarla. Ok, listo, voy a iniciar. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Daniela Orques y junto con mi compañera Andra Pai les vamos a presentar una exposición sobre el género de bacterias asinetobacter. Bueno, las bacterias que forman parte de este género son bacterias grannegativas aserobias y pertenecen al filo proteobacteria. Las bacterias que pertenecen a este filo son exclusivamente bacterias grannegativas y cuentan con una pared celular formada principalmente del hipopolisacario. Algo muy característico de este filo es que la morfología de las bacterias pertenecientes aquí puede variar y puede comprender desde vacilos hasta cocos simples. De acuerdo con la la morfología del asesinato bacter predominantemente estas pueden presentar una morfología de tipo coco vacilar o de coco. Pueden presentar una morfología tipo coco vacilar o de coco. E incluso también pueden llegar a observarse formas de bastones y en ocasiones pueden tener un aspecto gran positivo. Otras de estas características nos indican que son vacilos estrictamente aerobios lo cual nos indica que ellos llevan a cabo la utilización del oxígeno que se encuentra presente en el medio ambiente. Son no fermentadores ya que son incapaces de utilizar los hidratos de carbono como una fuente de energía y llevan a cabo su degradación a través de una vía oxidativa en vez de la vía fermentativa. Algo muy distintivo de los organismos no fermentadores es que ellos tienen es que la mayoría de esto suele ubicarse en ambientes humectantes para nebulizadores equipamientos de utensilios de sala de hospitales ventiladores mecánicos y superficies en los que puedan ser reservorios para las infecciones humanas. Se ha establecido de que las acinetobacter se encuentran ampliamente diseminadas o distribuidas por la naturaleza de tal forma que se ha definido el agua y el suelo como su principal nicho ecológico. Sin embargo muchas veces se han aislado de focos y fuentes como la piel mucosas y secreciones en el medio ambiente hospitalario de tal forma que se ha definido o se ha determinado que dentro de una de una de las especies que forma parte de este género que es la acinetobacter baman se ha definido como el agente causal de la neumonía nosocomial y cuando nosotros hacemos referencia al término nosocomial estamos aludiendo a aquella enfermedad que ha sido adquirida durante una instancia o durante un periodo intrahospitalario. Ya puedes pasar la otra diapositiva. Ok, pasa la anterior que se me estaba olvidando decir por qué era oxigasa negativa. Bueno, otra de estas características de estos bacilos es que son oxigasa negativos y esto indica de que la bacteria cuenta con la enzima citocromo se oxidasa lo que indica de que ella tiene la capacidad de utilizar el oxígeno para llevar a cabo la síntesis de energía y son no móviles de hecho su significado en griego de acinetobacter significa de que sin ausencia de movimiento sin ausencia de movimiento ya que ellos carecen de flagelos y en vez de de poseer flagelos ellos cuentan con fimbres que le permiten adherirse a la superficie de los tejidos en el hospedero. Ahora sí puedes pasar. Bueno, de acuerdo con la taxonomía de este género de bacterias encontramos de que se han incluido al menos alrededor de 30 especies de las cuales han podido ser nombradas 17 porque todavía es muy limitado el conocimiento de la biología y la ecología de las acinetobacterias a nivel de especie sin embargo se han logrado clasificar y se han logrado dividir en tres complejos el primero de ellos corresponde al acinetobacter colquaceticus baumanix que corresponde a las especies oxidadoras de la glucosa y aquí podemos encontrar a la acinetobacter baumani que es la especie de mayor importancia clínica porque es la que está asociada a la mayoría de los procesos infecciosos nosocomiales y a las enfermedades nosocomiales en el segundo grupo vamos a encontrar a la acinetobacter y buofi que son las especies no oxidadoras de la glucosa y al último vamos a encontrar a las acinetobacter amolíticos que no se tiene mucha información acerca de estas bacterias pues como ya había dicho el conocimiento o el estudio de estas es muy limitado de acuerdo hablando o haciendo referencia un poco pues a su clase que es la gamma proteobacteria y al orden es que se le da mucha importancia ya que son bacterias de gran importancia médica son bacterias gran negativas y tienen la capacidad de pues como ya había explicado previamente de generar infecciones intrahospitalarias y muchas de estas bacterias se les ha denominado como oportunistas ya que ellas aprovechan el estado de inmunosupresión con el que cuenta el paciente para que éstas puedan ingresar y generar el proceso infeccioso puedes pasar amigo de acuerdo con las características morfológicas y tintoriales se ha logrado determinar de que en la fase logarítmica de crecimiento que corresponde a una de las cuatro fases del crecimiento bacteriano pues las bacterias adquieren una morfología tipo vacilos cortos y cuando nosotros aludimos al término de la fase logarítmica de crecimiento es que es el periodo donde se lleva a cabo una duplicación celular en la bacteria y también esta fase es conocida como la fase exponencial en la fase estacionaria pues la morfología que ellos adquieren es que son más esféricos y cocoidales e incluso pueden llegar a disponerse en parejas cadenas o agrupados en la fase estacionaria podemos observar bueno en la fase estacionaria se observa que hay una disminución en la tasa de crecimiento porque hay un agotamiento por parte de los nutrientes de parte de la bacteria lo cual me indica de que hay una acumulación de los productos tóxicos fundamentalmente esto se puede como forma de síntesis de la fase estacionaria pues hay un agotamiento de recursos lo cual obliga de que el crecimiento de la bacteria se ve afectado paso ya pasaste para la otra diapositiva o si ya pasé listo de acuerdo con las características del cultivo se sabe de que son gran negativos aerobios estrictos y que ellos cuentan con una temperatura de crecimiento que oscila entre los 20 y los 44 grados centígrados pero que la temperatura óptima que es aquella temperatura donde me permito tener una mayor cantidad de microorganismos oscila entre los 30 y los 35 grados centígrados pero para su aislamiento se recomienda una temperatura de los 30 grados se ha determinado de que las especies de acinetobacter crecen en medios comunes pero que para el aislamiento directo en las muestras clínicas se hace mucho más que todo o se emplea medios de cultivos selectivos que me permiten inhibir el crecimiento de otros microorganismos y obtener al acinetobacter pasa en la patogenia la colonización o la infección por acinetobacter baumani va a depender de los factores predisponentes inherentes al huésped y de los factores de virulencia por parte de la bacteria entre los factores inherentes al hospedero vamos a encontrar a los pacientes susceptibles aquello que se encuentra en un estado de inmunosupresión la edad del paciente la cual es de fundamental importancia porque esta me puede indicar el grado de desarrollo o la vulnerabilidad por parte del sistema inmunitario en la edad nosotros podemos por ejemplo de que no es lo mismo una respuesta inmunológica una respuesta inmunológica de un adulto que la de un anciano la del anciano pues vamos a entender de que ellos tienen una menor ellos tienen la capacidad de producir una menor respuesta inmunológica pues su sistema inmunitario no está tan desarrollado disminuye su respuesta inmunológica la presencia de los equipos invasivos que ha sido definido como el sitio de la infección el medio en donde ocurre la infección pues vamos a encontrar que aquellas personas con un tubo endotraquial una sonda adástrica una sonda vesical y los catéteres tienen una mayor probabilidad de contraer una enfermedad por este tipo de bacterias el lugar y el tiempo de permanencia en el ambiente intrahospitalario que también es de fundamental importancia y la terapia antimicrobiana muchos antibióticos tienen la capacidad de alterar la microbiota habitual al alterarlo y al hacerlo pues va a disminuir va a disminuir la capacidad de resistencia por parte del de los pederos en cuanto a las características de virulencia de la bacteria vamos a encontrar la presencia de un polisacarido capsular el cual tiene la capacidad de volver a la cepa más hidrolífica y disminuye su capacidad de adherencia a los hidrocarbonos y esto mucho más que todo ayuda a evadir el proceso de la apagocitosis como mecanismo de respuesta inmunitaria por parte de los pederos la propiedad de adhesión a las células epitoriales humanas que va a estar mediado por la presencia de fimbrias y por el polisacarido capsular otro factor de virulencia corresponde a la producción de enzimas que pueden dañar a los diversos tejidos por ejemplo dentro de estas enzimas encontramos a la capelatos terazas la leucine alginasa y la lipasa y muchas bueno como son bacterias gran negativas ellas van a contar con el lipido A este lipido A tiene la capacidad de producir una endotoxina que es la encargada de generar todas las manifestaciones clínicas en el huésped y bueno la resistencia a los agentes antimicrobianos es que muchos cuentan con enzimas que son las beta-lactamasas y estas tienen la capacidad de generar diversos mecanismos de resistencia ante los antibióticos listo pasa para las manifestaciones clínicas bueno en cuanto a las manifestaciones clínicas podemos destacar de que los principales sitios de infección incluyen el tracto respiratorio el peritoneo el tracto urinario las menines piel y ojos como ya había explicado Asinato Walter Baumani es la especie de mayor importancia clínica pues está involucrada en la mayoría de las infecciones nosocomiales y los brotes hospitalarios de hecho se ha estimado de que Asinato Walter Baumani origina una diversidad de cuadros clínicos principalmente la neumonía asociada a la ventilación mecánica y la bactiremia las cuales constituyen o bueno y la bactiremia las cuales otra vez me puede incluir otro tipo de infecciones como las infecciones a nivel del tracto urinario que están relacionados con la colocación de la sonda vesical y un dato muy importante con la sonda vesical y es que cuando una sonda vesical permanece un día colocada esta tiene la capacidad de incrementar una probabilidad del 5% de contraer un proceso infeccioso puede ocasionar también la meningitis que está asociada a las derivaciones ventriculares externas y los procesos infecciosos que son muy comunes en los pacientes quemados y en aquellos que han sufrido una herida en combate de acuerdo con la mortalidad generada por este tipo de bacterias podemos encontrar de que oscila entre un 30 y un 75% de los casos e incluso ha incrementado los casos o las infecciones generadas por este tipo de bacterias de tal forma que se de que las enfermedades o las neumonías contraídas en los hospitales han aumentado o constituyen un 3 al 8% de las enfermedades nosocomiales bueno hay algo muy característico aquí y es que estas pueden identificarse en bueno estas bacterias suelen originarse en el agua de los humidificadores ambientales o de los vaporizadores y en los pacientes con bactiremias pues los catéteres intravenosos han sido definidos como la fuente de infección y en los pacientes con quemaduras es muy probable de que se produzca una septicemia listo amigo bueno con respecto a las pruebas diagnósticas este género acetinobacter baumani es un cocobacilo pues que tiende a retener ese cristal violeta y se puede identificar erróneamente como una bacteria gran positiva sumada sumada a esto también tenemos lo que son las pruebas de identificación convencionales y comerciales pues que tienen ciertas limitaciones en la diferenciación de especies también básicamente cuando uno diferencia estas especies solo es posible por pruebas moleculares que están basadas en los patrones de restricción de genes que codifican para el ARN ribosomal o la proteína REC-A que es la encargada de la recombinación homóloga del ADN es una proteína multifuncional además de estas pruebas diagnósticas tenemos otras como es el cultivo en el cual se toma una muestra de sangre orina o tejido se envía al laboratorio para su respectivo diagnóstico la cual mostrará cuál es el gen que está causando la infección también tenemos la radiografía del tórax que es cuando los médicos usan este método para revisar seis señales de neumonía o otro tipo de infecciones y tenemos por último la punción lumbar que es donde los médicos colectan una muestra de líquido alrededor de la médula espinal se manda al laboratorio para su respectivo diagnóstico y se realiza básicamente para saber si hay un sangrado alrededor de la médula espinal con respecto al mecanismo de resistencia la resistencia a los antimicrobianos en estos vacilos gran negativo es un reto diario en el estorno hospitalario ellos son responsables del 45 al 70% de la neumonía asociada a la ventilación mecánica y de un 20 a un 30% de las infecciones en el torrente sanguíneo este género como ya lo dijo mi compañera es de más importancia clínica es un vacilo gran negativo es oportunista es catalogado como uno de los seis más importantes microorganismos multiresistentes alrededor del mundo por la sociedad americana de enfermedades infecciosas este género ha sufrido muchos cambios talzonómicos normalmente fue designado hasta 1986 esta infección como es oportunista tiene una alta incidencia con los pacientes inmunocomprometidos básicamente aquellos que tengan una estancia hospitalaria mayor o igual a 90 días se han reportado altas tasas de resistencia antimicrobianos todo va a depender o varía según la especie aislada y las zonas geográficas en las cuales nos encontramos estas especies también pueden adquirir genes de resistencia que provienen de otros microorganismos y desarrollan a lo largo del tiempo mutaciones que también ocasionan resistencia dentro de estos mecanismos de resistencia encontramos lo siguiente tenemos los beta-lactámicos que el mecanismo de resistencia importante de este es la degradación enzimática a través de las beta-lactamases cromosomales tenemos los aminoglucócidos que están mediados por tres mecanismos está la alteración del sitio ribosomal la reducción de la captura y la modificación de enzimática de la antimicrobiana tenemos los quinolonas que son el mecanismo de resistencia se basa en las mutaciones del ADN girasa y las topoisomerasa tipo 4 tenemos las tetraciclinas gliciclinas que están mediadas por la bomba de flujo o por protección ribosomal y por último tenemos las polimicinas que hay estudios in vitro pues de este género pero el mecanismo de resistencia aún se desconoce pero hay estudios con respecto al tratamiento el tratamiento bueno uno de los de los principales tenemos los carbapenémicos carbapenémicos que se han considerado como agentes de elección para las infecciones graves aunque estos fármacos tienden a ser todavía activos contra la mayoría de las cepas de acinetobacter baumani también encontramos el surbatam que es un inhibidor de las beta-lactamasas es la opción en el manejo de estas infecciones y además de poseer la función de inhibir también tiene posee cierta actividad microbiana intrínseca contra este género acinetobacter baumani diferentes estudios clínicos han demostrado la eficacia en infecciones leves o severas sobre este tipo de género la duración del tratamiento pues es generalmente similar a otras infecciones que son causadas por los vacíos gran negativos y mayoritariamente empírico y depende del sitio de infección y con respecto como son géneros multiresistentes pues este tipo de tratamientos van a ser muy limitados por la resistencia con respecto a la epidemiología tenemos que este género es un patógeno de climas calurosos y húmedos en un ambiente característico de las unidades de cuidados intensivos tenemos que en los Estados Unidos se reporta infecciones asociadas en el torrente sanguíneo y neumonías asociadas a ventilación mecánica con un porcentaje del 2 al 6% efectivamente en Europa se considera como el noveno patógeno el noveno patógeno más común en infecciones hospitalarias que están asociadas al torrente sanguíneo en Latinoamérica al cáncer del 5 5,3% de todas las infecciones y en Colombia de acuerdo al Ministerio de Protección Social de los microorganismos multiresistentes este género representó el 3,1% con un tratamiento que le daban a los carbapenémicos ¿Cómo se controla esta infección? Pues el control y el manejo de las infecciones hospitalarias se ha convertido en un problema fundamental para la atención de la salud y básicamente consta de dos cosas lo primero es reconocer tempranamente su presencia en los hospitales o en las unidades de cuidados intensivos prolongados y según controlar su diseminación agresivamente para así prevenir el establecimiento de cepas bacterianas respecto al caso clínico que nosotros encontramos fue una paciente de 21 semanas de embarazo con fiebre no cuantificada presenta dolor abdominal en el hipogastrio de un mes de evolución se realizó un urocultivo mediante sondaje vesical y se procesó un equipo micro-scan auto-scan 4 automatizado que resultó positivo para este género con un recuento superior de 100.000 unidades formadoras de colonia debido al cuadro clínico que presentó se aisló a la paciente con protocolos de control de tratamiento materno feral estrecho con efecto institucional satisfactorio 15 semanas después ingresó nuevamente la paciente al servicio médico por síntomas urinarios patrón fetal gado y bioquímica sanguínea alterada se practicó una cesárea de urgencia se obtuvo una recién nacida prematuro vivo que recibió su tratamiento antimicrobiano adecuado no se reportaron alteraciones adicionales 5 días después del postoperatorio ambos pacientes fueron dados de alta tenemos que tener en cuenta que las infecciones por acinos de bacterias humanizadas durante el embarazo son poco frecuentes pero se asocian con un alto caso o elevada morbilidad y retrasan el tratamiento con alta mortalidad materna y fetal estas relaciones o existe una relación entre la colonización de la bacteria y el origen de las complicaciones en el embarazo y esto puede darse por vasculitis del cotón umbilical alteraciones en la gelatina de huarto bajo peso en nacimiento y un parto pretérmino como en este caso ocurrió el parto pretérmino de la recién nacida y muchas gracias y aquí está la bibliografía el cual sacamos ok chicas bueno dos cositas simplemente para que revisen en la diapositiva donde hablan de mecanismos de resistencia corregir pues la escritura de la especie de acinetobalte paumani en formato cursivo igual revisen esa escritura en el caso clínico con lo demás pues todo bien y ya pueden pues subir su presentación a canvas entonces seguimos con el próximo grupo vibrio marianjelica bustamante y luis felipe padilla doctora disculpe después qué grupo viene después de ese después de vibrio se prepara campilobacter juliana cumplido y orlando naranja ok gracias vaya ya se ven las diapositivas sí ya se ven de bueno buenos días nosotros les vamos a hablar sobre los vibrios mi grupo está conformado por luis felipe padilla y mi persona marianjelica bustamante bueno la especie del género vibrio son vacilos gran negativos que tienen una amplia distribución en la naturaleza se encuentra en aguas marinas y de superficie los vibrios son una de las bacterias más frecuentes en las aguas de superficie de todo el mundo son vacilos aerobios curvos y móviles que poseen un flagelo polar tienen unos serogrupos que son el O1 y el O139 que son los que producen el cólera en el ser humano en tanto que otros vibrios pueden ser causa de sexis o enteritis bueno en esta imagen en este cuadro podemos ver otras clases de vibrios y las enfermedades que causan el vibrio cólera del serogrupo O1 y O139 causan el cólera epidémico y pandémico el vibrio cólera serogrupo no O1 y no O139 causan diarrea coliforme diarrea leve y en raras veces pueden causar infecciones intraintestinales si se está viendo la diapositiva si ahí sale ah bueno el vibrio para hemolíticos causa gastroenteritis y tal vez puede causar infecciones intraintestinales y estos otros pueden causar infecciones de oído heridas afectar tejidos blandos y pueden invadir otros lugares intraintestinales pero son infrecuentes bueno vibrio cólera el vibrio cólera es un vacilo gran negativo móvil flagelado no forma esporas sobrevive en medios alcalinos a temperaturas entre 22 y 40 grados en cuanto a la morfología de identificación es un vacilo curvo de forma de coma de 2 a 4 micras de longitud y se mueve por medio de un flagelo polar como lo vemos aquí en la imagen el cultivo vibrio cólera produce colonias convexas lisas y redondas que son opacas y granulosas en la luz transmitida la mayor parte de los vibrios se multiplican bien a una temperatura de 37 grados en muchas clases de medios vibrio cuadrera se multiplica bien en agar de TSBS TSBS los vibrios son oxidazas positivas lo que los distingue de las bacterias gran negativas entéricas se multiplica en un pH muy alto de 8.5 a 9.5 y rápidamente pueden ser destruidos por ácido características de crecimiento y por lo regular vibrio cólera fermenta sacarosa y manosa pero no arabinosa una prueba de oxidaza positiva es un paso clave en la identificación preliminar de vibrio cólera y de otros vibrios la mayor parte de las especies del género vibrio son alotolerantes es decir la adaptación que tienen a condiciones de alta salinidad otros pueden ser alófilos que viven en ambientes con presencia de grandes cantidades de sales y necesitan el cloruro de sodio para multiplicarse estructura antigénica y clasificación biológica muchos vibrios comparten un solo antígeno H flagelar termolábil los anticuerpos contra el antígeno H probablemente no intervienen en la protección de los hospedadores susceptibles vibrio cólera tiene lipopolisacáridos o que le confieren una especificidad serológica existen por lo menos 139 grupos de antígeno las cepas de vibrio cólera del grupo O1 y del grupo O139 son los que producen el cólera y vibrio cólera no O1 no O139 son los que producen una enfermedad parecida al cólera bueno el antígeno del 0 grupo O1 de vibrio cólera tiene determinantes que se dividen en los serotipos Ogawa Inaba e Icohima se han definido dos tipos de vibrio cólera epidémico que son el clásico y el torro vibrio cólera o 139 es muy similar a vibrio cólera o biotipo el torro bueno enterotoxina de vibrio cólera produce una enterotoxina termolábil con un peso molecular cercano 84000 que consta de sus unidades A y B el gangliocido GM1 actúa como receptor mucoso para la subunidad B que favorece la entrada de la subunidad A en la célula se presenta un incremento de secreción de cloruro dependiente de sodio y se inhibe la extorsión de sodio y cloruro ocurre una diarrea incluso de 20 a 30 litros por día lo cual da por resultado una deshidratación un choque una acidosis y puede llevar a la muerte los genes para la enterotoxina de vibrio cólera se hayan en el cromosoma de la bacteria la patogenia vibrio cólera es patógeno solo para el ser humano una persona con acidez gástrica normal tiene que ingerir 10 a la 10 o más vibrio cólera para infectarse cuando es agua cuando es agua ya que los microorganismos son susceptibles al ácido cuando es alimento se necesita mínimo 10 a la 2 a 10 a la 4 microorganismos por la capacidad amortiguadora del alimento todo fármaco o trastorno que disminuye la acidez gástrica vuelve a una persona más susceptible a la infección por vibrio cólera bueno los microorganismos no llegan al torrente sanguíneo sino que permanecen en el tubo digestivos los microorganismos virulentos de vibrio cólera se adhieren a las microvellosidades del borde en cepillo de las células epiteliales ahí se multiplican y liberan la toxina del cólera y tal vez musinas y endotoxinas las manifestaciones clínicas casi el 60% de las infecciones por vibrio cólera clásico son asintomáticos 75% de las infecciones por el biotipo tor el periodo de incubación va de 1 a 4 días para las personas que presentan síntomas hay inicio brusco de náuseas y vómito y una diarrea abundante con cólicos abdominales las ejes semejan agua de arroz contiene mocos células epiteliales y un gran número de vidrios hay una pérdida rápida de líquidos y electrolitos lo cual lleva una deshidratación intensa a un colapso circulatorio y anuria el biotipo tor tiende a producir la enfermedad más leve que el biotipo clásico bueno aquí en estas imágenes podemos ver así son las heces de las personas que tienen vibrio ellos pueden llegar a una desnutrición presentan dolor abdominal náuseas y vómito y que se Bueno, sobre las pruebas diagnósticas de laboratorio tenemos estos tipos. Tenemos muestras, frotis, cultivo y pruebas específicas. La muestra para cultivo consiste en muestras de mocos de las esfrotis, el aspecto microscópico de los frotis tomados de muestras fecales no distintivos. La micropía de campo oscuro o contraste de fase puede mostrar los fibros que se ven rápidamente. Cultivo, la multiplicación de los microorganismos en haga sangre con un pH cercano a 9.0 y se pueden obtener colonias características en un lazo de 18 horas. La prueba específica, los microorganismos de virus cólera se identifica también mediante las pruebas de aglutinación en portaobjetos utilizando antisuero de grupo 1 o de grupo 139 y mediante patrones. Gracias. Disculpe, doctora, tuve pruebas por la conexión. Ok. Pruebas específicas, iba por pruebas específicas. Los microorganismos de virus cólera se identifican también mediante las pruebas de aglutinación en portaobjetos utilizando antisuero del grupo 1 o del grupo 139 y mediante patrones de reacción bioquímica. Pasa. Ya pasé. En la inmunidad, un ataque de cobra ha sido de inmunidad contra la refección, pero se desconoce la duración y el grado de inmunidad. En los animales de experimentación ocurren anticuerpos en la luz del intestino. Después de la infección se presenta en el suero anticuerpos similares, pero aún solo duran algunos meses. Los anticuerpos similares en el suero se han relacionado con protección contra la colonización y la enfermedad. Pasan. 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 Bueno, en la resistencia, uno de los mecanismos por medio de los cuales virus cólera resiste condiciones ambientales desafavorables. Una de fuera de los perros pudiera ser la formación de biopelículas secretadas por acúmulos de bacterias agregadas entre sí. En estas condiciones, la bacteria puede adherirse a superficies sólidas y resistir el efecto de corriente y desinfectante. Tiene variaciones climáticas, por ejemplo, temperatura, pH, lluvias, etc. Aún la falta de nutrientes. Bueno, la colonia con morfología rugosa forma agregados celulares difíciles de disociar. Aún con sonificación, la colonia con morfología rugosa forma agregados celulares difíciles de disociar. Aún con sonificación, se ha considerado que la morfología rugosa de Viloscora está relacionada con la producción de biopolículas. Secundaria a la secreción de polisacarios. Lo cual, a su vez, favorece la adherencia de las bacterias superficies sólidas y probablemente la protegen contra condiciones ambientales adversas. Estudios realizados con Viloscora que presenta una morfología colonial rugosa muestran como ante esta bacteria son capaces de resistir no solo la acción de desinfectante. Sino que también el efecto diferente antimicrobianos incluso pueden abadir la respuesta inmune o mural de los pederos. Bueno, en el tratamiento, esta es la parte más importante. Consiste en la reposición de líquidos y electrolitos para correr la deshidratación grave y la hiponatremia. Muchos antimicrobianos son eficaces contra el virus o cólera. La tetraciclina o el bioral tienden a resumir la emisión de los heces en cólera y abrirán el periodo de excreción de virus. En algunas zonas endémicas han surgido resistencias de virus o cólera a las tetraciclinas. Bueno, en la epidemiología, prevención y control. Ocurrieron seis pandemias en casi todo el mundo, de cólera entre 1817 y 1923, causada por el virus cólera O1 del tipo clásico en Asia. La séptima pandemia comenzó en 1961 en las islas célebes de Indonesia, con diseminación a Asia, Medio Oriente y África. Esta pandemia fue causada por virus cólera, biotipo el toro. La séptima pandemia que comenzó en 1981 se propagó a Perú y luego a otros países de Sudamérica y Centroamérica. En esta pandemia, millones de personas han padecido cólera. Hay quienes consideran que el cólera causado por las cepas de serotipo O139 es la octava pandemia que comenzó en el subcontinente indio en 1992. A 1903, con propagación a Asia. La enfermedad se disemina por el contacto de individuos con la enfermedad leve o inicial y por el agua, los alimentos y las moscas. En muchos casos, solo 1 a 5% de las personas susceptibles puestas presentan la enfermedad. Los virus sobreviven en el agua hasta por 3 semanas. El virus cólera vive en medios acuáticos y tales ambientes son el reservorio natural de los virus. El virus cólera vive adherido a algas, copepodos y conchas de crustáceo. Puede sobrevivir por año y multiplicarse. Pero cuando las condiciones no son adecuadas para su multiplicación, puede volverse latente. El control se basa en educación y en la mejora de las condiciones sanitarias, sobre todo de alimento del agua. Se debe aislar a los pacientes, desinfectar sus excretas y realizar seguimiento a los contactos. Bueno, la quimio-profilasis con fármacos antimicrobianos puede ser útil. También la inyección repetida de una vacuna que contenga el lipopolisacárido extraído de vibrios o suspensiones densas de vibrios puede conferir una protección limitada a la persona con una exposición intensa. Por ejemplo, contacto hacia los familiares. Pero esto no es una medida eficaz de control epidémico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre unos vibrios que están paremolíticos y otros vibrios. El vibrio paremolítico, o sea, es una bacteria alofila que produce gastroenteritis aguda tras la ingestión de maricos contaminados como pescado crudo o crustáceo. El vibrio bonificus, o sea, puede causar infecciones graves de heridas, parteremia y probablemente gastroenteritis. El vibrio bonificus, este, produce diarrea tras la ingestión de maricos mal cocido, sobre todo opciones crudos. Lo que es el vibrio bonificus y el vibrio bonificus y el vibrio bonificus, estos producen diarrea. El vibrio alginolítico es causa de infecciones oculares ópticas o de heridas tras la expulsión del agua del mar. Y por último, el vibrio bonificus, también produce infecciones de heridas. Bueno, en cuanto al caso clínico, tenemos una mujer de 63 años con antecedentes de hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, dislipidemia, episodios de diverticulosis aguda. En enero, la paciente inició un cuadro caracterizado por deposiciones líquidas abundantes y explosivas, con mucos, dolor abdominal tipo pólico y fiebre hasta de 39 grados centígrados. Por persistencia de los síntomas, consultó el segundo día a un centro donde se le realizó una tomografía axial computarizada, el abdomen. Mostró inflamación del hilo terminal, colon ascendente y transversa. Por persistencia de la diarrea grave de alta frecuencia y dolor abdominal asociada a vómitos, al tercer día de evolución, consultó al servicio de urgencias, donde se decidió su internación con el diagnóstico de colitis infecciosa y deshidratación grave y deshidratación leve. Al examen físico de ingreso se constató una temperatura axilar de 37.4, taquicardia, presión arterial normal, deshidratación leve y abdomen distendido, ruidos hidroaédricos aumentados. Se le solicitaron exámenes de laboratorio, hemograma, hemocultivos, PCR, glicemia y estudio de deposiciones. En los resultados solo destacó una PCR elevada, hipocalemia, glicemia discretamente elevada y leucocitos fecalos. A las 24 horas de ingresar se inició tratamiento con cestriaxona y metronidazol, hidratación parenteral y corrección de la hipocalemia. El cuadro febril se dio, pero pese al tratamiento, la paciente persistió con diarrea intensa entre 8 a 10 deposiciones por día, dolor abdominal y vómitos. En el coprocultivo tomado al ingreso hubo desarrollo de un vacilo gran negativo a las 72 horas de incubación, identificado como vibrio. Los cultivos en agar TCBS, la prueba de oxidasa y la identificación de la hipocalemia, fueron corcondantes con el diagnóstico presuntivo de vibrio colera. Se modificó el tratamiento antimicrobiano, continuado con ciproflaxina, 500 miligramos cada 12 horas por bioral. A los 10 días de evolución empezó a mejorar y fue dada de alta a los 11 días de evolución. Y aquí está la bibliografía que utilizamos. Gracias por ver el video. Ok, chico, gracias. ¿Qué les iba a decir? Por favor, en las primeras 10 diapositivas revisen la escritura de los nombres científicos. Una cosa es el género, que es solamente cuando hablamos de vibrio, pseudomonas, pero cuando ya hablamos de la especie tenemos que tener en cuenta esa escritura. Ya le estamos asignando un nombre y un apellido, por decirlo así. Entonces, por favor, revisen esas escrituras que no están bien escritas en las primeras diapositivas y luego pues ya se pueden subir la presentación a campus. Y luego siguen los chicos del género Helicobacter, Manuela y Elaine. Gracias. 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 tomando una forma cocoide en cultivos antiguos o expuestas en formas prolongadas al aire. Entre sus datos y cifras va a ser la cuarta principal causa de enfermedad diarréica en el mundo y también va a ser una causa más frecuencia de gastroenteritis. Va a causar infecciones muy leves, pero cuando tiene complicaciones es porque sus pacientes van a ser menores de 5 años o mayores de 60 años y también es porque pueden estar inmunosuprimidos. Más de 550 millones de casos anuales sean en el mundo. Entre esos, 220 millones son menores de 5 años. En la taxonomía va a estar el dominio, que es bacteria, el filo, que es protobacteria. La clase, que es epsiloprotobacteria, el orden, que es campilobacteria, la familia, que es campilobacter, y el género que estamos hablando, campilobacter. ¿En las generalidades? Juliana, disculpa un momentito. El orden, campilobacteriales, la familia, campilobacterácea, y el género que es de lo que vas a hablar, campilobacter. Cuando hablamos de campilobacter, todavía no estamos hablando de una bacteria en específico, sino a manera general. Pasa. 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 En los casos, cultivados a 42 grados centígrados. Estos organismos se caracterizan por ser muy móviles, van a tener un movimiento peculiar gracias a su forma en S o en su forma en espiral, y se van a desplazar en sacacorcho. Estas no van a formar esporas y se van a destruir por coloración y pasteurización, que son altas temperaturas. Pasa. En la patogenia, es una bacteria gran negativa causante unas enfermedades transmitidas por alimentos más prevalentes en el mundo, unas causadas por las enfermedades diarréicas más frecuentes en el mundo, que es la campilobacteriosis, que es la que causa la campilobacter. Esta bacteria puede encontrarse en gran cantidad en animales silvestres, domésticos, en aguas contaminadas, en alimentos contaminados, pero su mayor reservor es nacer las aves. En el cuadro clínico, pasa. En el cuadro clínico, se va a incubar de dos a cinco días, y sus principales sintomatologías van a ser fiebre, dolor abdominal y diarrea extensa, con sangre o heces con glóbulos rojos. Muy raramente van a causar complicaciones, y cuando las causas van a ser, entre estas va a ser septicemia, la cual va a ser infección, meningitis, la cual es la inflamación de las capas del cerebro, como la pia madre, dura madre, y aradnoides, también va a causar artritis reactiva, la cual es el dolor en las articulaciones, y el síndrome de Guillain-Barré, este cual es un tipo de parálisis, como la poliomelitis, el cual va a causar debilidad y pérdida muscular, va a empezarse en las extremidades inferiores y después va a ir a las superiores, va a causar visión borrosa y visión doble, también va a causar hipotensión arterial y frecuencia cardíaca anormal. Entonces, la transmisión puede ocurrir por contacto directo con los alimentos o agua contaminada, también puede ocurrir de humano a humano, o con contacto con los animales o el reservor que contenga esta bacteria. Pasa. En la enfermedad, también se han observado un diverso grado de pasa. Ya pasa y no te sale. En la enfermedad, también se han observado un diverso grado de frecuencia de las complicaciones como bacteremia, en sí que es esta bacteria en la sangre. También se puede dar hepatitis y pancreatitis, que es la inflamación del hígado y del páncreas, y en mujeres también puede causar el aborto. Entonces, las personas en sí que mueren por esta enfermedad, son personas que son menores de edad, niños menores de 5 años, ya que su sistema inmune no está bien formado y tampoco sus órganos, personas mayores de 60 por lo mismo porque están deteriorados, y personas que tienen una inmunosupresión o que tengan algunas enfermedades agregadas como el sida, el lupus, diabetes o hipertensión. Entonces, pasa. Entre las pruebas diagnósticas, para saber y definir esta bacteria en el ser humano, se da en la analítica de la sangre, que pueden aparecer alteraciones, ya sea la eucocitosis o aumento en los glóbulos blancos, alteraciones en los iones como es sodio, potasio, magnesio, calcio, y un pH que existe en la deshidratación, o sea que si hay una alteración en todo esto, puede causar deshidratación. Entonces, en el examen microscópico de las heces pueden observarse tanto hematitis y glóbulos blancos, por eso se dice que es una enfermedad diarréica con producción de sangre, o sea que también se expulsa sangre. En el diagnóstico definitivo de esta bacteria se va a hacer con el coprocultivo, en el cual se puede observar esta bacteria en las heces del paciente y se puede saber qué tanto está diseminada en esa. Y también, si se sospecha de una bacterinemia, que es el paso de las bacterias en la sangre, se va a hacer un hemocultivo, para saber e intentar demostrar la presencia de estas en el torrente sanguíneo, y así saber qué tratamiento dar. Bueno, en cuanto a resistencia a inmunidad, tenemos que el microorganismo bacteriano, campilobacter presenta una gran capacidad de resistencia hacia los antibióticos que ampliamente son utilizados en nuestro medio, como por ejemplo la ciproflotacina, dice que tiene una resistencia del 54,6% en campilobacter y un 63,8% de resistencia en campilobacter coli. Tenemos que tiene resistencia a tetracitrineta de 42,8% en campilobacter y un y 64,8% en campilobacter coli. Tenemos que estos niveles de resistencia, salió el dato que incrementaron en dos de los tres antibióticos que fueron analizados en el estudio, en la ciproflotacina y en la tetracitrina. Pero la resistencia combinada a los antimicrobianos tenemos que es estable, pero que en general disminuye de 0,6% en Campylobacter yeyuni y un 0,8% en Campylobacter coli. Sin embargo, tenemos que en ciertos países, pues no conseguimos datos exactos, aproximadamente una de cada tres infecciones producidas por el Campylobacter coli generaba resistencia a una amplia variedad de antibióticos importantes, dejando para su tratamiento una baja cantidad de opciones para las infecciones de gravedad. En la parte del tratamiento, para tratamiento tenemos que, para tratar infecciones por Campylobacter, podemos evitar el uso antibiótico en la mayoría de los casos, ya que se puede asegurar que la sintomatología disminuye, al igual que el tiempo o periodo de excreción fecal de los microorganismos. Los medicamentos antimicrobianos que más utilizamos hoy en día en el medio son principalmente lo que es la eritromicina y la acitromicina. Se aconseja, será como consejo, tratar con medicamentos antibióticos a todos aquellos pacientes que presentan una sintomatología intensa y de varios días de evolución, con síntomas como lo son la fiebre elevada, diarrea sanguinolenta o aquellos que presentan más de 6, de los que presentan de 6 a 10 deposiciones en un solo día. También se aconseja medicar antibióticos a niños menores de 6 años, a ancianos, que como ella les está explicando ahora, en ancianos y pacientes con cualquier nivel de inmunosupresión, sin importar la gravedad del caso de estos. Acá también en el tratamiento tenemos que la parte de terapia de sostén hace referencia a la administración de medicamentos, pero a dosis usualmente más bajas que las iniciales, con el propósito de mantener la eficacia terapéutica o una determinada concentración plasmática. Entonces, en la terapia de sostén tenemos que la dosis, en este caso, sería controlar la hidratación o rehidratar al paciente por vía oral y controlar la fiebre. Bueno, tratando con metronidazol, la terapia con metronidazol, que hace parte del grupo de los nitrimidazoles, este se receta con una dosis de 30 a 40 miligramos por kilo cada 8 horas aproximadamente, de 7 a 10 días por vía oral, dependiendo de la evolución de la sintomatología del paciente. Y se hace la salvedad, la aclaración de que no se pueden exceder los 2 gramos al día. Bueno, en la otra opción de tratamiento tenemos la terapia con dehidroemetina. Tenemos que su dosis regularmente es de 1,5 miligramos por kilogramo por vía, por vía intramuscular, cada 24 horas, por aproximadamente 7 a 10 días. Dependiendo de la evolución de los síntomas, pero se hace también la aclaración que no se puede exceder de los 90 miligramos al día. Bueno, hablando de epidemiología, prevalencia y control, tenemos que este microorganismo es estudiado desde hace muchos años por su alta tasa de afectados en todo el mundo. Entonces, tenemos que la epidemiología nos indica que este microorganismo es habitualmente transmitido por medio del agua, principalmente desde ríos y arroyos. Y también por medio de alimentos, generalmente lo que sería la leche sin pasteurizar, o carnes y aves crudas, o en tales casos que estas no sean cocidas totalmente. Y bueno, pues se afirma que es más frecuente en verano y afecta en mayor parte a niños menores de 5 años. Bueno, en cuanto a prevalencia, se afirma que a nivel mundial son reportados aproximadamente 550 millones de casos al año, y que de estos 50 millones, 220 millones son niños menores de los 5 años. En el continente americano, bueno, que trató de ponerlo aquí en la diapositiva, ha mostrado un crecimiento en los últimos años, pasando de 56 casos en 2001 hasta 90 casos por cada 100 mil habitantes hacia el año 2010. A nivel nacional, tenemos que en nuestro país, aunque no conseguimos el número exacto, los datos arrojan que el 1,85% de la población colombiana es afectada por Campilobarter al año. Este dato es del año 2017. Y en cuanto al departamento de Córdoba, conseguimos que el dato en los municipios de Tierra Alta y Valencia existen al año más casos que en el resto de municipios del departamento, pero que en total, en el departamento de Córdoba, se reportan más de 5 mil casos al año, y en mayor cantidad, afectando a pacientes en edad escolar, menos de 5 años. En la parte del control, a Campilobarter, basta con una buena higiene diaria, haciendo referencia más que todo a lo que es el lavado de manos, a la eliminación de reservorios y el contacto estrecho con esto. Bueno, como mencioné anteriormente, el uso de antibióticos que debe ser utilizado en las complicaciones graves con sintomatología intensa, pero más prevalente, como ya les dije antes, en los pacientes inmunodeprimidos. Bueno, en la parte de fuente y transmisión, tenemos que la principal vía de transmisión, se dice que hace referencia más que todo a la ingesta de alimentos crudos o leches sin pasteurizar, y en gran parte también a la ingesta de agua contaminada, ya sea de ríos o arroyos, que vemos que es muy común en nuestro departamento, bañarnos con agua de río o directamente tomar agua de este. O en el caso del hielo, sabemos que también en muchos lugares de nuestro departamento se venden cubetas de hielo y en otros casos, los llamados bolis, que no sabemos realmente de dónde se saca el agua con que estos son elaborados, pero que puede ser una fuente de transmisión muy común. En la parte del caso clínico, tenemos en contraste de un paciente masculino de 31 años de edad que teníamos que sufrir de insuficiencia renal crónica. Tenemos que, para la fecha de la historia clínica, presentaba agudización de esa insuficiencia renal crónica. Dice que se interna por diarrea intensa, con 10 deposiciones por día de característica blanda y mucosa, que también presentaba fiebre y dolor abdominal. Entre los antecedentes, refiere síndrome nefrótico, que era la causa de su insuficiencia renal, desde los 5 años de edad. 10 y 7 días antes, dice que estuvo internado por hemorragia digestiva con hematemesis y enterorragia, que fue tratada con medicación sintomática, presentando una buena evolución y resolución favorable a los 11 días. Dice que a los 6 días, presentó fiebre con 39 grados centígrados de temperatura axilar. Los resultados de los estudios complementarios fueron hemogramas, los glucositos 6.100, con 70% de neutrófilos, 2.590.000 glóbulos rojos, los eritrocitos de alimentación 90 mm en la primera hora, sodio 140.000 equivalentes por litro, potasio 440.000 equivalentes por litro, la glicemia, 121 mg por decilitro. El estudio de glucositos arrojaba en heces, que en las heces resultaron positivos, 5 glucositos por gramo, es ahí que no tanto el gramo. Este se interpreta como enteritis aguda, indicando rehidratación parenteral. Se toman muestras para hemocultivo y coprocultivo, y se indica ciproflortacina, 200 miligramos, endovenosa cada 12 horas. Para el caso de las heces, se empleó la metodología convencional. En sangre y heces, se aisló Campilobacter y Ejuni, y el paciente rápidamente normalizó sus deposiciones, encontrándose a febril a las 24 horas, y evolucionó favorablemente, recibiendo de alta a los tres días de ingreso. Y ahí está la bibliografía. Ok, chicos, gracias. Bueno, por favor, en todas partes donde diga Campilobacter y Ejuni, escribirlo adecuadamente. Para la próxima semana voy a empezar a rebajar por cada nombre científico mal escrito. Ya a estas alturas es para que tengan en cuenta ese tipo de correcciones que las he hecho, pues, desde la semana pasada. Y, por favor, tilden. El siguiente grupo, entonces, van a hablarnos del género Helicobacter, Manuela Delgado y Elaine Luna. Y se preparan los chicos del género Aemophilus, Carolina Díaz y Daniel Rincón. Manuela Yelaine, adelante. Sí, señora. Ya vamos a compartir pantalla. Ok. 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 Si, bueno. Gracias. Ok, bueno, el día de hoy mi compañera Manuela Delgada, mi persona de la INE, les hablaremos sobre helicobacter pylori. Empezaré hablando entonces de las generalidades de esta arteria. Bueno, es un vacilo gran negativo en forma de espiral y está relacionado con la gastritis del antro, úlceras dodenales, que son las pépticas, úlceras gástricas y carcinoma gástrica. Pues existen otras especies de este mismo género que infectan la mucosa gástrica, pero pues son bastante frecuentes, así que vamos a ver. Primero empezamos con la morfología e identificación. Ok, bueno, es obvio que es un vacilo, por lo tanto, su forma de bastón. Va a poseer múltiples plajeros cerca de unos 4 a 6 en uno de sus polos que le van a proporcionar la capacidad de desplazarse. Tiene unas medidas alrededor de 3 micras de largo y una 0,5 micras de este año. Ahora, es un potente productor de ureaza. ¿Qué es la ureaza? Pues el helicobacter pylori secreta esta bacteria, perdón, secreta esta enzima, que lo que hace es que convierte la urea en amoníaco y en dióxido de carbón. El amoníaco va a neutralizar parcialmente pues la acidez que hay en el estómago. Sabemos que necesitamos esta acidez para disolver los alimentos y pues para tratar de combatir las bacterias que entran en el estómago y claramente esta bacteria utiliza este mecanismo para que sea como más cómoda su estadía en el estómago. Bueno, esta bacteria, como ya dije, vive exclusivamente en el estómago humano. Por su forma espiral puede atornillarse literalmente por sí misma para colonizar el epitelio gastrico. Además puede contar, como ya dije, con la ureaza que le permite neutralizar su entorno ácido. Bueno, ahora hablando de la vía de infección, el helicobacter pylori ha sido aislada de las heces de la saliva y de la plata dental de los pacientes infectados. Lo cual sugiere. El helicobacter pylori. El helicobacter pylori. Todavía estamos en la primera diapositiva con la que iniciaron la presentación. A mí me aparece en la segunda. Y hay que corregir el nombre. Está mal escrito. Sí. Si quieren, dejen de compartir y lo vuelven a intentar para que se refresque o no sé. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Cómo van? Elayni. Manuela. Sí, doctora, estamos aquí intentando, pero no hemos podido. Ya estamos acá intentando volver a conectar. Ok, bueno. Bueno, si elayni no puede, Manuela, inténtalo tú, si no, compartimos por el chat, como lo hicimos la semana pasada, y alguien más, pues, que haga el favor. Bueno. Gracias. 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 Bueno, ya la idea les había dicho. Ya puedes pasar a la siguiente diapositiva. O sea, a la dos. Bueno, entonces, íbamos en las generalidades. íbamos en lo que era la vía de infección. Entonces, este tipo de bacteria tiene una vía de infección que puede ser oral oral o fecal oral. con respecto a lo del cultivo se dice que este cultivo se va a multiplicar en un lapso que va a ser de 3 a 6 días cuando se incuba una temperatura específica de 37 grados centígrados en un medio que es microaerofílico, que quiere decir esto que necesita pues oxígeno pero en muy bajas cantidades no como lo es al nivel de la atmósfera a eso es a lo que se refiere y se hace por un método de aislamiento primario como pues es el medio esquirro que es con vancomicina, polimicina B y tremetoprim que son o medios de chocolate otros medios selectivos con antibióticos como la vancomicina son los que permiten como que este tenga su cultivo bien hecho ya pude volver a ingresar, ya puedo seguir gracias yo ok quedaste en cultivo ¿verdad? ok ahora hablando de la patogenia bueno este tipo de bacterias se multiplica en un pH de 6 a 7 es como el pH óptimo para poder sobrevivir y desarrollarse ahora se destruiría o no se multiplicaría pues en el pH presente dentro de la luz gástrica el pH pues que tenemos normalmente y pues justamente por esto tiene pues como la habilidad de secretar la ureaza para pues hacer el pH más habitable para ello ahora por otro lado el moco gástrico es relativamente impermeable alacio dándole una capacidad pues amortiguadora su extremo luminal va a alcanzar un pH de 1 a 2 mientras que su extremo epitilial un pH de 7.4 por esto la helicobacter pylori se aloja en partes profundas de la capa mucosa pues cerca de la superficie epitilial donde hay un pH fisiológico y pues óptimo para su desarrollo ahora esta bacteria puede producir como ya dijimos la proteasa que modifica el moco gástrico y reduce más la capacidad del ácido para difundirse pues a través del moco como habíamos dicho anteriormente tiene la capacidad de ser un potente productor de ureaza lo que genera el amoníaco y amortigua más pues el ácido ahora debido a sus flagelos tiene pues la posibilidad de moverse entre el moco y ubicarse donde más le convenga donde más le sea como o donde más le sea como habitable en humanos la ingestión de esta bacteria va a producir la aparición de gastritis e hipocloridria con relación con la ulceración duodenal aún se desconoce el por qué causa inflamación pero se sospecha que es por factores de los pederos y de la bacteria como tal ya que esta bacteria invade las superficies de la célula epitelial en un grado pues ilimitado ahora las toxinas y los lipopolisacáridos perdón pueden lesionar las células de la mucosa y el amoníaco entonces producido por la actividad de la ureaza puede también dañar directamente las células bueno ahora las manifestaciones clínicas la siguiente diapositiva la siguiente diapositiva ya ya la acabo de pasar ok gracias bueno aquí cabe saltar que solo el 20% de las personas cuya gastritis fue causada por una infección por el licobacter pylori desarrollan síntomas o complicaciones tales como una búlcera en el estómago o en el duodeno que es la búlcera gastroduodenal en casos de infección aguda pueden presentar una enfermedad del tubo digestivo alto pueden presentar unos síntomas como dolor o ardor en el abdomen náuseas pérdida apetito eructo frecuente hinchazona adelgazamiento involuntario y hasta fiebre y vómito estos síntomas pueden presentarse por un lapso de una o dos semanas en casos de colonización por la infección por la bacteria el licobacter pylori persiste por años décadas o incluso durante toda una vida casi un 90% pues de los pacientes con úlceras duodenales o sea entre los pacientes con úlceras duodenales entre el 50 y el 80% pues tienen infección por el licobacter pylori esta bacteria juega un papel importante también en el carcinoma gástrico y en el linfoma les voy entonces a decir aquí por qué lo del carcinoma en el examen histológico la gastritis teniendo en cuenta que en un examen histológico la gastritis se caracteriza por una inflamación crónica y activa se observan infiltrados de células polimorfonucleares y mononucleares pues dentro del epitelio y la lámina propia como tal las vacuelas al interior de esta célula suelen ser bastante abundantes es frecuente la destrucción del epitelio y puede también ocurrir la atrofia glandular por consiguiente como ya dije la helicobacter pylori constituye un factor bastante importante de riesgo para el cáncer gástrico y ya la siguiente tiene un compañero bueno yo les voy a hablar entonces del diagnóstico el diagnóstico se va a hacer por un número de pruebas bastante diferentes y pues hay bastante variedad entonces primero tenemos las pruebas que son las muestras que se hace por medio o sea la biopsia gástrica va a ser como lo principal para el diagnóstico de esta bacteria ¿por qué? porque bueno esta se hace por medio de una endoscopia de las vías digestivas superiores y esta biopsia gástrica se va a utilizar para por ejemplo hacer un cultivo con esta biopsia gástrica que nos permita poder obtener obtener no sino que nos permita ver el desarrollo de estos microorganismos si es que los hay y identificar cuál es para el frotis se va a utilizar la biopsia gástrica y lo que se va a hacer es hacerle un estudio histológico para diagnosticar para diagnosticar y saber el tipo de microorganismo el que está afectando a la persona luego tenemos lo que es el cultivo que era lo que les estaba diciendo que se toma esta biopsia se hace en el cultivo que les dijimos al comienzo ya sea en el medio de chocolate o en el medio que esta requiera y se observa pues el crecimiento del microorganismo y las características que posee la de anticuerpos aunque es una prueba de diagnóstico no es muy recomendable debido a que pues obviamente si la persona tuvo la infección por la helicobacter va a tener los organismos en su cuerpo y el resto de los organismos una persona está teniendo como estos síntomas parecidos y le hacen un examen pues donde se le pueda identificar anticuerpos pues no quiere decir que pueda tener esa misma infección sino que simplemente tiene anticuerpos para eso además de que bueno y ya después tenemos las pruebas especiales que son pruebas para detectar la actividad de la ureasa que se hacen de dos distintos modos una que es donde se coloca a la persona se le hace que ingiera una urea marcada por carbono 3 o carbono 14 y si la helicobacter pylori está presente esta persona va a tener un aliento exhalado muy característico y la otra es para detectar la actividad de la ureasa y esa se hace que lo que se hace es que se coge el material de la biopsia gástrica y se coloca en un medio que contenga la urea con un indicador de color y si la helicobacter pylori está presente entonces va a cambiar el color además de que se van a observar como el desdoblamiento de la ureasa y ya eso sería como lo del diagnóstico como tal después vamos a lo que es la inmunidad o resistencia que entonces dice que los pacientes que están infectados o se infectaron con la helicobacter pylori van a representar lo que yo le decía ahorita de los anticuerpos entonces empiezan con los anticuerpos IgM que son los que primero se van a presentar cuando está la infección después se van a producir los IgG y después los IgA pero estos van a estar en el cuerpo por mucho tiempo lo que pasa es que cuando se le realiza el tratamiento que es un tratamiento antimicrobiano la respuesta de estos anticuerpos se reduce por lo tanto estos pacientes que tuvieron esta infección van a tener la probabilidad de volverla a tener debido a que la resistencia de los anticuerpos bajó debido al tratamiento antimicrobiano y ya con el tratamiento tenemos lo que es el inhibidor de la bomba de protones que se hace con medicamentos como omeprazol ¿ya pasó la diapositiva? ya con medicamentos como omeprazol santoprazol pantoprazol raveprazol y otros además de medicamentos como la amoxicilina y la claritromicina que es el tratamiento de elección que se utiliza para las resistencias de claritromicina por el icobacter y en caso de que la persona tenga alergia a la penicilina se puede sustituir con amoxicilina por el metronidazol y pues la verdad este medicamento tiene un éxito del 80 al 84% de los casos por eso se recomienda como el tratamiento pues predeterminado para el tipo de de infección ya con respecto a la epidemiología y el control se dice que la infección por el icobacter pylori en humanos está afectando cerca del 60% de la población pero que en personas o en poblaciones de bajo nivel socioeconómico se puede presentar hasta un 80% además de que es importante saber que el tipo de el icobacter pylori está en un 20% en las personas de los 30 años hacia pues hacia abajo pero en las personas de 60 años en adelante se presenta hasta en un 40 o 60% por lo que nos damos cuenta que las personas mayores de 60 años pues tienen más probabilidad de tener esta infección y pues que sea más grave para su organismo además de que en los países en vía de desarrollo hay una prevalencia del 80% y como vimos más en adultos además de que como les estábamos diciendo se puede transmitir fácilmente todo se puede transmitir de una persona a otra por un agrupamiento entre las familias de la infección y ya eso sería lo de la epidemia epidemiología y ya viene lo del caso clínico ok ahora hablando del caso clínico bueno mujer de 55 años con antecedentes de funduplicatura gastroesofágica por enfermedad por reflujo gastroesofágico 10 años previos al padecimiento actual este con 30 días de evolución caracterizado por dispensia fatiga y disnea recibió tratamiento con dimeticona malgaldrato de magnesio que tomó en forma irregular ingresó al servicio de urgencias por cuadro de 48 horas de evolución caracterizado por dolor abdominal epigástrico intenso de tipo cólico que irradia al hipocondrio izquierdo se acompañaba de náuseas y vómitos a la exploración física con presión arterial de 160 sobre 90 milímetros de mercurio frecuencia cardíaca 87 por minuto frecuencia respiratoria 16 por minuto y una temperatura de 36.5 grados centígrados pálida diaforética y con dolor a la palpación superficial y profunda en epigastro hipocondrio izquierdo no presentó hepatosplenomegalia y sin datos de abdomen agudo peristaltismo presente la siguiente diapositiva en la siguiente en esta diapositiva entonces vemos los siguientes laboratorios que se reportaron que fue hemoglobina con 10.5 gramos sobre el xilito y está disminuida con referencia al normal hematoquito también disminuido volumen globular medio está apenas dentro del rango normal hemoglobina corpuscular media disminuida también las plaquetas están bastante aumentadas volumen plaquetario medio también dentro del rango normal los lupositos aumentados lupositos absolutos aumentados lupositos perdón proteína C reactiva está también bastante aumentada y la procalcitonina está pues disminuida tomografía axial computarizada abdomen sin alteraciones aparentes la paciente es interna para continuar con el abordaje diagnóstico y tratamiento ok aquí podemos se puede evidenciar pues que el hemoglobina y el hematocrito bajos nos indican un síndrome anémico y esto se da porque posiblemente hay un sangrado en el tubo digestivo alto pues por la enfermedad ácido péptico esta enfermedad tiene su etiología en una infección obviamente por helicobacter pylori porque esto se trata en nuestro caso y algo interesante de este caso es que pone pues otras manifestaciones extra abdominales que puede pues llegar a tener una complicación con helicobacter pylori como es el síndrome anémico que ya les comenté que se da por deficiencia de hierro también está la trombocitosis que es el elevado número de plaquetas en sangre como lo vemos ahí en los resultados y este elevado número de plaquetas en sangre se da por efecto secundario en inflamación inducida por la infección por helicobacter pylori y siendo más específicos esto pasa porque hay un incremento en la síntesis de la interleucina C por los macrófagos locales que a su vez van a estimular la producción de las plaquetas y eso es a través de la regulación de la trombopoietina entonces esto sería todo muchas gracias ok chicas gracias a ustedes por favor corregir la escritura de todos esos nombres científicos y tildar bueno seguimos con Carolina Díaz y Daniel Rincón que nos van a hablar del género a Hemophilus y sigue Zuli Espitia y Laura Silgado que nos van a hablar del género Bordetella chicos adelante ya se ve la presentación ¿no? ¿no? sí señorita buenos días mi nombre es Rincón hoy junto mi compañera Diana Díaz vamos a hablarles acerca de los anólogos ¿no? si se escucha escuchamos que dijiste si se escucha pero no habíamos escuchado más nada ay ya que tengo problemas de conexión buenos días mi nombre es Daniel Rincón hoy junto a mi compañera Diana Díaz vamos a hablar acerca de los hemófilos los hemófilos son un grupo pequeño de bacterias polimórficas gran negativas gran negativas hace referencia al hecho de que no se tiñen de manera adecuada ante la atención de gran debido a que presentan una pared delgada de pertidoblicano estas normalmente requieren de medios enriquecidos que contengan sangre en su composición con el fin de alimentarse son pleomórficos pleomórficos hace referencia a la logía de sus funciones biológicas y su modo de reproducción dependiendo de las condiciones del ambiente tenemos los principales vienen siendo el hemófilos influenciados de tipo B que es el que comúnmente causa meningitis es el más común y hablaremos del más adelante está el hemófilos ducregi el hemófilos ducregi produce lo que viene siendo el chancroide o chancro blanco que es una enfermedad de transmisión sexual que se caracteriza por la aparición de una úlcera rasgada en los genitales que viene acompañado de edema y de hiperalergia de golos intensa tenemos también el hemófilos aegyptus el hemófilos aegyptus causa lo que se le conoce como la fiebre la fiebre purpúrica brasileña purpúrica debido al hecho de que la cara empieza con una conjuntivitis la cara del paciente se torna un color morado y pues esto acabará con shock y la muerte del paciente comúnmente afecta a niños bien morfológicamente hablando en las muestras de infecciones agudas los microorganismos normalmente son vacilos copoides cortos de aproximadamente 1.5 micras que a veces se encuentran dispuestos en pares con cadenas cortas en cuanto a los medios de cultivo se utiliza comúnmente lo que viene siendo la gar de chocolate van a empezar a aparecer colonias planas de un color pardo grisáceo con un diámetro de aproximadamente 1 o 2 milímetros después de las primeras 24 horas de ser incubadas en cuanto a patogenia tenemos que homófilos no producen toxinas por lo que no causa daño es un microorganismo no encapsulado estas dos características son importantes pues homófilos influenciados forma parte de la microbiota normal del sistema también presenta una cápsula antifagocítica cuando no hay presencia de anticuerpos anticapsulares específicos también tenemos algo muy particular de homófilos influenciados tipo B que presenta una cápsula de fosfato de polirribosa la cual es el principal factor de virulencia recordemos que la virulencia es el grado de patogenicidad y la patogenicidad es la capacidad que tiene una bacteria para generar una enfermedad en cuanto a mecanismos de patogenicidad homófilos influenciados tienen lo que vienen siendo los filis que lo utilizan para adherirse a las células del epitelio y se resalta la presencia de proteasas de monoglobulina A las proteasas son enzimas que van a degradar a los enlaces peptídicos de las proteínas esto va a ayudar a la colonización de las mucosas y una vez estas mucosas estén colonizadas va a haber infecciones locales y estas infecciones locales se pueden extender por contiguidad de las mucosas y las mucosas y las mucosas y las mucosas en cuanto a manifestaciones clínicas homófilos influenciados tipo E entra a través del sistema respiratorio y puede haber diseminación local hacia los senos paranasales y hacia el oído medio esto también de la mano de los neumococos puede ocasionar una otitis media bacteriana y puede causar sinusitis aguda debido a medios de diseminación biológicos como lo viene siendo el sistema circulatorio y el sistema linfático almófilos influenciados y principalmente el tipo B va a causar meningitis también puede causar neumonía empiema también puede causar epiglutitis celulitis artritis éptica y enfermedades invasivas como viene siendo distintos tipos de infecciones en cuanto a pruebas diagnósticas tenemos que hacer una identificación directa en la identificación directa se hace lo que viene si se dispone de un estudio comercial que detecta la presencia de anticuerpos antiamófilos influenciados tipo B presente en el líquido cefalorraquidio esto cuando una prueba es positiva hay una gran concentración de polisacáridos propios de amófilos influenciados en el líquido cefalorraquidio aquí se tiene en cuenta también lo que vienen siendo las muestras y los cultivos en cuanto a las muestras ya habíamos mencionado que se utiliza el líquido cefalorraquidio pero también se utiliza el proceso de secreciones nasofaríneas de sangre y de pus no más que un suplemento químico enriquecido que se utiliza para fomentar el crecimiento bacteriano en las muestras amófilos influenciados se diferencia de los vacíos gran negativos debido a su requerimiento por el factor de crecimiento X y el factor de crecimiento UV y por la falta de molisis de lagar de sangre bueno resistencia a inmunidad si se escucha bien perfecto ah bueno este los lactantes mayores de 3 meses pueden tener anticuerpos séricos transmitidos por la madre por eso es que en estos niños no es muy común pues que se dé esta infección entre los 3 y 5 años de edad muchos niños no inmunizados adquieren de forma natural estos anticuerpos con del PRP que favorecen la destrucción de bactericidas dependiente del complemento y la fagocitosis pero también se tiene que hay pues niños que son portadores y aún así van a presentar este los síntomas referidos a hemófilo de influenza bueno la inmunización de niños con vacunas conjugadas de hemófilo de influenza tipo B inducen a la formación de los mismos anticuerpos pero se dice que hay una correlación entre los anticuerpos presentes y la resistencia a la infección aún así este no se es muy seguro pues que estos anticuerpos influyan mucho a la inmunidad debido a que se han presentado pues en personas con estos anticuerpos enfermedades relacionadas con hemófilo de influenza el tratamiento bueno es muy importante destacar que la tasa de mortalidad de la meningitis por hemófilo de influenza no tratada es alrededor del 90% y muchas cepas de hemófilo de influenza tipo B son susceptibles a la ampicilina que pues es un bactericida que va a actuar inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared de la bacteria bueno básicamente todas estas cepas son susceptibles a las cefalosporinas de tercera generación las cuales pues tienen un amplio espectro antimicrobiano y una de estas es la cepotaxima la cual es administrada por vía intravenosa la cual va a producir buenos resultados contra los efectos patológicos de hemófilo de influenza bueno el diagnóstico inmediato y el tratamiento antimicrobiano oportuno pues son esenciales para disminuir estas alteraciones neurológicas y mentales que causa epidemiología prevalencia y control bueno es importante tener en cuenta que la vacuna reduce la tasa de portador de hemófilo de influenza tipo B este hemófilo de influenza tipo B encapsulado pues se transmite entre personas por vía respiratoria pues recordemos que este se encuentra en las vías respiratorias altas y se puede prevenir mediante la administración de las vacunas conjugadas aquí puse tres tipos de vacunas conjugadas que es la PRP HVOC la PRP OMPC y la PRPT bueno el uso de estas vacunas va a reducir pues ha reducido frecuentemente la meningitis en más de un 25% incidencias bueno este se tiene que además la influenza era el responsable de una significativa morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años antes de la vacunación o recordemos que mencioné en las inmunidad que los niños tienen unos anticuerpos hasta los 3 meses de edad de ahí hasta que cumplen los 5 años son pues susceptibles a que les dé pues sean portadores o tengan la infección bueno este pico llegó a tener una incidencia de 275 por 100.000 niños entre los 6 a 11 meses de edad en Estados Unidos esto pues sería la tercera parte de los casos correspondientes a meningitis en Europa en 2016 se notificaron 3.379 casos confirmados por enfermedad invasora en amófilo de influenza y en Colombia en 2019 pues se registraron en el sistema de violencia 1.258 casos que solamente 43 fueron confirmados para amófilo de influenza debido a la meningitis pueden ver la diapositiva del caso clínico si señor si perfecto bueno en cuanto al caso clínico tenemos pacientes masculinos 188 años pensionado con antecedentes de hipertensión arterial e hipotiroidismo ingresó al servicio de emergencia del hospital San Juan de Dios por una historia de otalgia izquierda asociada a dermatitis de dos semanas de evolución caracterizada por pápulas vesículas que luego pasaron a ser costras en la parte derecha del cuello y de la altura superior asociado a 10 días de sintomatología de cepalea y vómitos fue encontrado en su cama misionado con datos de meses recientes sin respuesta al entorno en la exploración física en el servicio de emergencia se encontró poca respuesta al medio un estado febril de 38.3 grados centígrados con rigidez en la nuca se encontró también hiperemia de la membrana timpánica izquierda y lesión compatible con herpes sortes en el cuello y el toraz derecho bueno posterior a esto se les realizaron diferentes pruebas como la fue la punción lumbar la cual mostró un líquido turbio también se realizó un hemograma una tomografía axial computarizada la cual no mostró alteraciones y un hemograma el cual mostró una leucocitosis bueno posterior a esto también se hizo un cultivo de líquido cefalorraquidio y unos hemocultivos mediante a esto pues se diagnosticó la meningitis viral bacteriana pues se inició un tratamiento empírico con cefotaxima ampicilina y aciclovir cuando analizaron el hemocultivo pues se detectó un crecimiento de los cocobacilos gran negativos y bueno cuando se detectó esto esto fue enviado pues a infectología lo cual les hicieron fue suspenderle lo que sería la ampicilina y aciclovir y solamente dejaron la cefotaxima bueno en el resultado final de todo del hemocultivo fue positivo para hemófilos para influenza que es uno de los pues tipos de este género de hemófilos y tres días después se detectó en el líquido cefalorraquidio pues el mismo microorganismo de hemófilos para influenza lo único que el paciente pues mejoró y solamente quedó con secuelas de hipocausia bilateral izquierda y aquí están las referencias la bibliografía la referencia gracias ok chico gracias por favor revisen la la escritura de algunos nombres científicos en algunas diapositivas pues no están ni en cursiva ni subrayado si pueden por favor compartirla en canvas entonces continuamos con bordetela zuli y laura y se prepara eh melissa y juan camilo que van a hablarnos del género brusela buenos días mi nombre es laura cildado y con mi compañera azul de espita les vamos a exponer sobre la bordetela juliana bueno las bordetelas son bacterias parásitas obligadas y sobreviven poco tiempo en el medio estéril estas bacterias son un patógeno muy contagioso e importante en el ser humano son cocobacilos gran negativos diminutos es decir que son microorganismos que combinan una forma morfológica de vacilo y de coco son aerobios estrictos y su metabolismo de respiración aeróbica le permite catabolizar carbohidratos y formar energía a partir de aminoácidos estos microorganismos tienen cápsula y fimbria la cápsula es un material gelatinoso que rodea toda la bacteria la cual utiliza la phagocitosis y evita la desecación las fimbrias le garantizan la adhesión y están compuestas por además tienen flagelos perítricos que son los encargados de la locomoción pero son inmóviles por eso la mayoría de las bordetelas no tienen movimiento las bordetelas miden aproximadamente 0,2 a 0,7 nitras pasa por favor bueno en cuanto a la taxonomía de las bordetelas encontramos que pertenecen al reino bacteria filo protobacteria clase beta protobacteria orden vulcorderiales familia alcaligenase género bordetela las bordetelas tienen nueve diferentes especies pero solo cuatro son patológicas para los humanos tenemos que la bordetela pertussis provoca tosferina la bordetela para pertussis provoca algo parecido a la tosferina pero es mucho más leve Laura disculpa chicos ustedes logran ver la diapositiva que Laura está de la que está hablando yo solo veo generalidades también veo generalidades también por favor Laura colócalo en formato powerpoint sin presentación para que no tengas problema al momento de pasar a la que a la que ve la que se se Doctora, estamos teniendo problemas con la conexión, pero estamos solucionándolo. Ok. 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 disculpe la demora ya están cargando ok ok gracias ya las pueden ver si adelante bueno tenemos que las bordetelas tienen nueve diferentes especies pero solo cuatro son patológicas para los humanos las otras son patológicas para los animales tenemos que la bordetela pertusis provoca tos perina la bordetela pertusis provoca algo parecido a la tos perina pero es mucho más leve la bordetela bronquite enéptica es poco frecuente en humanos afecta a las personas inmunodeprimidas y provoca básicamente bronquitis infecciosa la bordetela holmesis es muy poco frecuente en humanos y puede provocar septicemia también afecta solamente a personas inmunodeprimidas bueno nos vamos a enfocar en la bordetela pertusis porque es como la más frecuente en humanos la bordetela pertusis es un cocobacilo gran negativo aerobio estricto no productor de esporas con fibras y es capsulado en la tensión con azul de toluquina se puede demostrar cránulos macromáticos bipolares la metacromacia quiere decir el cambio en el color que muestran ciertos colorantes cuando se unen a ciertas sustancias los vacilos transnegativos pequeños de tensión débil se identifican mediante la tensión monofluorescente la bordetela pertusis produce tos perina o tos compulsiva la cual es una infección de las vías respiratorias altas es una enfermedad grave que puede afectar a personas de cualquier edad y causar discapacidad permanente en los bebés e incluso la muerte cuando una persona infectada estornuda o tose le salen pequeñas gotitas que contienen la bacteria las cuales se empiezan a mover a través del aire propagando fácilmente la enfermedad de una persona a otra pudiendo llegar a ser pandémica en comunidades no vacunadas los síntomas de esta infección a menudo duran 6 semanas pero pueden llegar a durar hasta 6 semanas el aislamiento primario de la bordetela pertusis exige medios enriquecidos el medio de agar, papa, sangre y glicerol que contiene 0,5 microgramos por mililitro de penicilina se puede utilizar sin embargo es preferible un medio que contenga carbón activado similar a que se utiliza para la lección de la neumópila las placas de petrin se incuban a una temperatura de 35 a 30 centígrados durante 10 días en medios húmedos por ejemplo como una bolsa de plástico sellada cuando se aislan pacientes y se cultivan medios enriquecidos la bordetela pertusis se encuentra en la fase hemolítica y virulenta productora de toxinas pertusi por eso la hemolisis de medio que contiene sangre es relacionada con bordetelas pertusis y virulenta estructura antigenica, patogenia y anatomía patológica las bordetelas pertusis producen diversos factores que intervienen en la patogenia de la enfermedad un locus en el cromosoma de la bordetela pertusis hace las veces de un regulador central de los genes de virulencia un locus es un lugar específico del cromosoma donde está localizado un gen u otra secuencia de ADN este locus tiene dos genes de virulencia de bordetela que son el gen A y el gen S el gen S responde a las señales ambientales mientras que el A es un activador de la transcripción de los genes de virulencia las bordetelas pertusis sobreviven solo durante periodos fuera de los pegadores humanos no tiene vectores y la transmisión en gran parte es por la vía respiratoria de casos en etapas iniciales y posiblemente a través de portadores este proceso empieza cuando el microorganismo se adhiere a la superficie epitelial de la tráxia y los bronquios los cuales se multiplican rápidamente interfiriendo en la acción ciliar la bacteria libera las toxinas y las sustancias que irritan las células de la superficie produciendo tos y nipositosis intensa nipositosis intensa los invasores secundarios como esta filococos o hemófilos influencia pueden originar una neumonía bacteriana la usura de los bronquios más pequeños por tacones de moco produce atelectasia y disminución de la oxigenación de la sangre esto probablemente contribuye a la frecuencia de convulsiones en los lactantes con troferina porque se dice que la bordetela ataca principalmente a niños sin embargo últimamente se ha visto que también ataca a adultos y adolescentes factores de virulencia en los factores de virulencia tenemos la hemaglutinina filamentosa hipertactina y la hipertactina que es una proteína que no solo está involucrada en la adhesión a células del hospedero sino también entre células bacterianas lo que permite la formación de microcolonias y biofins esta hemaglutinina media la adherencia de la bordetela pertussis a macrófagos y células epiteliales si están viendo la la diapositiva de factores de virulencia si señorita la toxina pertussis es una toxina conformada por cinco subunidades en la cual la subunidad 1 es la porción activa y la subunidad S2 a S5 son las encargadas de un lice con los receptores en las células blanco esta toxina favorece la lipocitosis la sensibilización a la histamina y la mayor secreción de insulina la toxina adenilatociclasa hemolicina es uno de los principales factores de virulencia de la bordetela pertussis ya que pertenece a la familia de las toxinas que forman poros en la membrana plasmática de la célula higiana y alcanza su máxima expresión en la fase virulenta de la bacteria produce una acumulación de AMP cíclico y produce la expresión masiva de electrolitos la toxina dermonecrosante produce parálisis de los cilios y la toxina la citotoxina tracheal produce la citopatología característica de la infección de las bordetelas pertussis en las células ciliadas del tejido tracheal el lipopolisacárido desarrolla una sinergia sobre la acción de esta proteína induciendo la protección induciendo la producción de interleucina 1 alfa por las células no ciliadas tracheales sintetizando así el oxido nítrico sintetada que es el que nos inscribe la síntesis de ADN en las células ciliadas y estos no son bueno son independientes del gen A y del gen S el lipopolisacárido se encuentra presente en la pared celular también es importante como causa de lesión de las células epiteliales del sistema respiratorio hay sí ajá pasa la diapositiva ya bueno la patogenia en la bordetela pertussis podemos ver que la transmisión en gran parte se da por la vía respiratoria sobre todo cuando es contacto directo con la persona infectada y se da más que todo cuando está en la etapa en la etapa catarral y posiblemente este afuera del hospedador humano no va a durar mucho tiempo no necesita de vectores para poder transmitir la enfermedad es decir un mosquito o un ratón o un murciélago etcétera en la cilia del aparato respiratorio más que todo en la tráquea y en los bronquios se multiplican y estas bacterias producen una liberación de toxinas y sustancias que van a irritar el aparato respiratorio con esto se va a aumentar la secreción de mocos y por lo tanto la oxigenación en la sangre va a ser menor puede haber una necrosis de parte del epitelio e infiltración por polimorfo nucleares pero no necesariamente es importante tener en cuenta sobre todo en lactantes la obstrucción de los bronquiolos porque produce atelactasia que es una disminución del volumen pulmonar o colapso parcial o completo del pulmón entonces nos va a disminuir el oxígeno en la sangre y esto puede contribuir a las convulsiones que se dan en las complicaciones con respecto a los lactantes a los lactantes siguiente siguiente bueno las manifestaciones clínicas es importante tener en cuenta factores como la edad y el sistema inmune del paciente porque no es lo mismo un sistema inmune un sistema inmune suprimido o un sistema inmune que es de una persona competente que responde bien que esté sana pues hay enfermedades autoinmunes o alguna patología previa que puede aumentar el cuadro clínico el periodo de incubación es de casi dos semanas luego se dan tres etapas que son la etapa catarral etapa paroxística y la etapa de convalicencia la etapa catarral eh se ven rinorrea o bastante congestión nasal lagrimeo febrícola conjuntivitis tos leves y estornudos el paciente en esta etapa si presenta algunas manifestaciones pero no en gran cantidad de virulencia como tal pero esta etapa es importante porque aquí es donde se da la mayor eh transmisión de de esta bacteria como tal en la etapa paroxística se va a encontrar petecas faciales vómitos cianosis tos espasmódica convulsiones leucocitosis y pues se va a ver un incremento de de todas estas manifestaciones clínicas sobre todo porque el paciente va a sentir una sensación de falda de oxígeno lo que va a provocar eh la cianosis siguiente la etapa de convalescencia es una etapa lenta que dura aproximadamente dos a tres semanas pero puede prolongarse diez semanas y aquí la tos empieza a disminuir ya no es tan intensa como en la etapa paroxística pero todavía persiste las complicaciones por lo general eh las complicaciones más graves se dan en lo que son niños o lactantes y en los adultos casi no no se presentan eh puede haber complicaciones como neumonía la deshidratación por la causa del vómito eh complicaciones cerebrales graves como encefalitis y convulsiones y esta mayormente se dan por hipopsia durante los paroxismos de la tos y episodios de apneas siguiente siguiente bueno las pruebas diagnósticas de laboratorio hay muchas algunas más efectivas que otras y las muestras preferiblemente se utiliza el lavado nasal con solución salina pero a veces también se pueden utilizar hisopados nasofaringios y gotitas de tos espectoradas en las pruebas de anticuerpos de fluorescente directo se pueden utilizar para examinar los hisopados nasofaringios pero no son eh 100% confiables porque pueden dar resultados falsos es decir falsos casos negativos y falsos casos positivos y su sensibilidad entonces quiere decir que es de un 50% en el cultivo el lavado nasal se cultiva en un medio sólido y para este se utiliza una tensión de inmunofluorescente o por la aglutinación en porto objetos con un antisuero específico en la reacción de la cadena polimerasa es el método más sensible realmente para para diagnosticar la tosferina y debe incluirse sensibilizadores para borditela pertusis y borditela para pertusis porque porque en estas dos tipos de especies de la borditela eh las dos desarrollan la tosferina solamente que en una es más intensa que en la otra en la pertusis es más intensa que en la para pertusis en el diagnóstico serológico es la de menos eh la de menos ayuda diagnóstica porque los anticuerpos solamente se ven en la tercera semana de la enfermedad por lo tanto que si el paciente se va a hacer esta prueba eh en el periodo de incubación pues no le va a dar resultado porque no alcanza la tercera semana sino realmente dos o una semana siguiente bueno el tratamiento tratamiento en el tratamiento lo más recomendable es comenzarlo cuando está en la etapa catarral que es donde se ven las primeras manifestaciones clínicas y donde realmente se va a ver una evolución clínica si el paciente se toma eh el tratamiento en la etapa paroxística pues no va a tener un gran cambio o una mejoría realmente la borditela pertussis es susceptible a varios fármacos in vitro por ejemplo la eritromicina que se administra sobre todo en la etapa catarral y puede tener utilidad en la profilaxis pasa lo siguiente con la eritromicina que puede ser mal tolerada debido a que da unos efectos secundarios principalmente gastrointestinales y eh aproximadamente se presenta en el 30% de los pacientes por tanto a veces se recomienda el uso de la citromicina y la claritromicina que se toleran mejor y no producen estos efectos gastrointestinales y su dosificación es menor y la duración terapéutica o el consumo es más corto eh durante la fase paroxística a veces se puede utilizar en pacientes de menor edad como en la antartes o en niños eh requiere de oxigenoterapia así como la monitorización de la crisis de apnea para que su su volumen respiratorio pueda aumentar y con esto la oxigenación de la sangre eh también es importante verificar si el paciente se encuentra deshidratado si ha hecho mucha si ha tenido constantes vómitos y con esto se le administrará eh los líquidos necesarios ya sea por vía intravenosa o por vía oral siguiente bueno en la epidemiología tenemos que como ya lo había dicho la fuente de la infección suele ser en un paciente en las primeras etapas catarrales de la enfermedad y como es una enfermedad que se transmite eh por vía respiratoria pues generalmente eh se da cuando se tiene contacto directo con las personas o cuando están hablando eh estornuden o tosen y eh así se transmite esta es una enfermedad de considerable grado de contagio y fluctúa entre el 30 y el 90% eh la toferina por lo general es endémica en casi todas las regiones no vacunadas y por supuesto que va a afectar más a los lactantes que a los adultos la mayoría de los casos se presentan en niños menores de 5 años la mayor parte de las muertes ocurre durante el primer año de vida y la letalidad en lactantes menores de 2 meses es alrededor del 1% en lactantes mayores de 2 meses es de 0,5% el control de la toferina se basa principalmente en la inmunización activa adecuada de los lactantes esto que quiere decir que con con tal de que se le dé la vacuna eh adecuada y siguiendo todas las eh todas los eh las dosis que tengan que aplicarse pues este paciente no no va a presentar manifestaciones clínicas tan tan fuertes siguiente bueno la la resistencia antibacteriana conocemos que la borditela en la borditela pertussis no va a presentar ningún tipo de resistencia eh en cuanto a los antibióticos pero en la bronch en la la borditela bronchicéptica si va a presentar algunos resistencias por ejemplo en medicamentos como la muchacilina el ácido calvánico las tetaciclinas entre otras y son usados por lo general sin realizarse un antibiograma que es la prueba que nos va a decir la susceptibilidad que tiene el medicamento y la eficacia que va a tener este tratamiento en cuanto a la bacteria siguiente 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 bueno en el caso clínico tenemos a una lactante menor femenina de 8 semanas de vida eh esta va a presentar eh mucha tos y anosante y rechazo al alimento decir que probablemente va a estar deshidratada eh y pues con desnutrición el cuadro clínico había iniciado hace dos semanas antes de su internación con accesos de tos de caimiento por lo cual eh es llevada al hospital eh a su ingreso se encontraba en estado regular general se evidenciaron accesos de tos cianosantes con descenso de la saturación de oxígeno es decir hipopsia hasta el 80% a la exploración presentaba hipoventilación bilateral y discreta expiración prolongada eh también se identifica en el examen físico una eh pues que estaba de resto normal y en los exámenes posterior que se hicieron de laboratorio se encuentra una leucocitosis aumentada con una linfocitis absoluta del 78% y las plaquetas incrementadas esto se da por respuesta a la inflamación eh y al periodo de infección que está sufriendo la paciente la PCR de aspirato nasofaringeo fue positiva por borde de la pertusis es decir encontraron los anticuerpos y se estableció el diagnóstico de coqueluche que este va a presentar un sonido un pillido eh característico de la tos paroxística que al inhalar a la persona inhalar se va a escuchar un ruidito y es muy característico de la tos ferina eh se recibió tratamiento con acitromicina durante cinco días y se mostró una mejoría clínica siguiente bueno muchas gracias por la atención ok chicas gracias a ustedes eh por favor revisen que corrijan la escritura del microorganismo de la bacteria para que puedan subir la la presentación a campus bueno falta cinco minutos para que nos acabe vale chicas cinco minutitos para finalizar la clase entonces pues yo creo que dejamos hasta acá la próxima semana pues entonces continuamos con con los demás grupos igual igual siempre hay que tener en cuenta pues todos esos inconvenientes técnicos que se presentan entonces ya saben muchachos eh suben la presentación eh por canvas si van teniendo algún inconveniente pues me van comentando no recuerdo hasta qué hora lo habilite la verdad entonces ya pues voy a corregir eso gracias por la asistencia eh por estar aquí igual es un día que pues generalmente no corresponde a clase pero bueno díganlo gracias